Señor Todopoderoso, en este momento sagrado, unimos nuestros corazones y espíritus en tu presencia, buscando tu rostro en adoración y gratitud, Padre Celestial, tú eres la fuente de toda esperanza, fuerza y amor, en ti encontramos refugio y paz, y estamos motivados por la promesa de tu presencia constante en nuestras vidas. Dios de amor, llénanos con tu Espíritu Santo, para que incluso en las tormentas de la vida, podamos permanecer firmes y resueltos. Ilumina nuestro camino con la luz de tu sabiduría, y guíanos en cada paso que damos. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor y bondad, inspirando a aquellos que nos rodean a buscar tu rostro. Señor, en tu misericordia, escucha nuestras oraciones por aquellos que enfrentan dificultades y desafíos. Extiende tu mano curativa y restauradora sobre ellos, trayendo alivio, confort y la paz que sólo puede venir de ti. Revive nuestros corazones con la llama de tu amor, para que podamos servir con alegría, y compartir las buenas nuevas de tu reino con valentía y fe. Te alabamos por tu fidelidad eterna, y por las incontables bendiciones que derramas sobre nosotros. Que nuestra gratitud se transforme en alabanza continua, y que nuestra adoración sea un testimonio vivo de tu poder y gracia. Padre, incluso en momentos de incertidumbre, sabemos que estás con nosotros. Aumenta nuestra fe, y ayúdanos a confiar plenamente en ti. Pues sabemos que, con el Señor a nuestro lado, no hay nada que temer. Que esta oración se eleve a ti como un perfume suave, y que tu respuesta descienda sobre nosotros como el rocío de la mañana, renovando nuestras fuerzas y nuestra esperanza. En nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos y confiamos en tu infinita bondad y amor. Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración. Si te tocó el corazón, te invitamos a compartir este video con tus amigos y seres queridos, para que ellos también puedan recibir estas palabras de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal, para no perderte nuestras próximas oraciones. Que Dios te bendiga y esté contigo siempre. Hasta la próxima. Gracias.